... colaboradora, nuestra chica favorita, Mamen Abad, Mamen, buenas tardes. Salud, buenas tardes. Ay, qué colorido, qué de cositas. Qué de casas traigo, oye. Bueno, yo alguna de ellas veo que no me entraría, pero bueno. Oye, que sobre todo hemos traído 42, 40, para que sea más real, eh. Ah, vale, vale. Que yo no he escrito nada contra las 34, ya la quisiera yo, pero no, 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 yo no 34, no, no tiene ningún sentido decir eso. Y es que además, a verlas ahí, hay chavalitas, hay jovencitas, o tipazos, pero un... a ver, si tienes... Una 34 es para una estructura muy pequeña. Y una 34, sobre todo de bikini, porque hay que decir, ya empezando por ahí, que una 34 en bikini, cuando se tiene 30 y pico, 40, o si tenga, no sé, tampoco vamos a definir, pero si tienes ya cierta edad, y tener una 34 de bikini, hombre, tienes que estar muy, muy palito, ¿no? Hombre, al final si alguien... Y yo, que estoy muy delgadita, sí que uso una talla muy pequeña de pantalón, pero por ejemplo, de bikini, hombre, un bikini tampoco puede ir, que no pueda respirar, ¿no? No, es muy raro, encontrar a una persona de más de, por decir algo, 25, 30 años con esa talla es difícil, porque lo te digo, al final con los años, se te coge más el cuerpo, se ensancha, si tienes hijos, normalmente a que sea un poco, algo te varía, incluso la cadera, entonces una 34 es difícil, difícil, yo creo. Yo lo que sí he querido traer ha sido un poco de todo, ahora lo vamos a ir enseñando, he traído algunas chiquititas, pues también para una muestra, de verdad, que tenga un pecho muy, muy chiquitito, pero también hemos traído unas copas bien grandes, o sea, porque además, en la tienda que me ha prestado, ya aprovecho a darle las gracias a Sara Mata, de la tienda Colores, en las arenas, que me ha prestado un montonazo de bikinis y bañadores para enseñaros, tiene hasta la 110, o sea, yo he traído alguno grande para que se vea, joven, que también hay cabida para la gente que tiene pecho, que tiene cadera, que tiene cuerpo, o sea, que al final nos tienen que quedar en casa, tienen todo el derecho y tienen que lucir el cuerpazo que tengan, porque es así, o sea, yo al final vengo un poco también con el post que he preparado. En Crea tu estilo, el blog que vamos a ir viendo, exactamente, vamos a decirlo para que ya nuestros compañeros también vayan poniendo, ese magnífico blog y la entrada en el post dedicado a cómo elegir bikinis. Según tu cuerpo, yo lo que sí he querido, yo en las asesorías de imagen que hago, trabajo siempre mucho desde el punto de vista del cliente, es decir, yo, si tú me pides mi opinión, te la voy a dar, pero si, yo lo que quiero principalmente saber qué buscas tú, qué quieres potenciar tú, porque igual tú tienes un pecho enorme, pero te encanta y te agobia más el culo, igual tienes menos en proporción. Entonces yo aquí lo que he querido hacer es ir un poco punto por punto, en plan de si lo que quieres es potenciar tu pecho, pues te recomiendo. Entonces hemos ido, voy a ir enseñándoos algunas cositas para ir comentándolo. Por ejemplo, el primero, que era si tienes poco pecho y quieres aumentarlo, que al final normalmente el que tiene poco siempre quiere, parece que tiene un poco más, porque parece que apetece. Entonces hay unos bikinis, en este caso, por ejemplo, tienen los push-up, que tienen los sujetadores, integrado dentro del bikini. Entonces es una maravilla, porque claro, ya... Un poquito de trampilla en el buen sentido. Es un poco de trampilla. Entonces también luego le damos las líneas horizontales, que dan más volumen ópticamente. El lacito también hace que la mirada se pose en el pecho. Entonces al final, si lo que queremos a veces es disimular, por ejemplo, una cadera, si destacamos el pecho, también vamos a desviar la atención. Yo a veces digo un poco que es como jugar a los magos, que es llamar la atención del lado que tú quieres para que nadie mire el otro. Entonces aquí es un poco, tenemos las dos opciones, o destacar la parte que quieres que miren, o destacar una para que no miren la otra. Entonces, bueno, también los fruncidos, o sea, todo lo que tenga fruncido, lo que dé volumen, lo que dé contraste de color, ya sea de brillante con mate, o sea, todo lo que haga unos contrastes, ya sea por color, por tejido o por las formas, todo nos va a hacer que parezca que tengamos más pecho. O, si ya lo tenemos y queremos potenciarlo, también es perfecto. Al final, es la cosa, no siempre porque tengas poco igual te apetece más destacarlo, igual tienes ya mucho, pero también te apetece destacarlo. Entonces, sí me parece siempre importante eso. Tener claro, no, Mamen, lo primero que, bueno, nuestra compresión, ser realistas. O sea, aquí no hace falta, no, oye, sí, maravillosa, soy como, ¿cómo se llama esta? La que salía en las películas de James Bond, ¿no? Estas pedazos que eran casi, que tampoco serían perfectas, muchas veces también, a ver el bikini que elegían. Ser realista, es decir, bueno, pues yo tengo, no son defectos, sino, pues bueno, algo que no me estoy, y no me, que no estoy tan a gusto con mis caderas o el pecho. Sí, porque a veces... O sea, ser realista con otras mitos es sinceras. Pero a veces te voy a decir que no es tampoco una cuestión de... No es un defecto. ...de ser realista, porque hay veces que es algo que tú ves y que los demás no ven. Porque muchas veces hay gente, a mí me ha pasado con clientas, que igual cuando les... Yo antes de hacerles ya sea una ruta de tiendas o cualquier otro servicio, siempre hacemos un test. Y en ese test, al final yo lo que hago es un poco un análisis de qué es lo que quiere la persona, ¿no? Y a veces te sorprende. Una persona está algo muy agobiada porque cree que tiene muy poco pecho y realmente tiene otras cosas que a nivel imagen podrían destacar más, pero a ella le agobia su pecho. Entonces, pues lo que realmente no tiene que ser defectos. Hay gente que puede tener una cadera perfecta, pero a ella le parece que tiene mucha o que tiene poca. En función también influye mucho en qué país estemos. Porque hay países en los que aquí, por ejemplo, en España, pues gusta la mujer igual con más curvas. En otros países gusta la mujer más recta. Entonces, a mí siempre me ha pasado. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la mujer muy recta. Y normalmente no es el canon de belleza, por así decirlo, ¿no? Entonces, a veces es lo que a ti te interese potenciar. Por eso a veces no lo llamo tampoco defecto, porque no es un defecto. Igual, como digo yo, mira a Kim Kardashian, el pandero que tiene, tan hermoso. Y ella lo luce encantada y orgullosa. Entonces, bueno, por eso no he querido decir si quieres disimular, porque igual no lo quieres disimular. Entonces, bueno, he querido dar un poco opciones. Luego, por ejemplo, el segundo he puesto si tienes el pecho grande, pues lo mismo. Tenemos otras opciones. Una cosa súper importante en todos los casos, mira, además me gustó mucho cuando estuve en la tienda que estuve eligiendo los bikinis, porque tienen un patrón, yo no tenía mucha información sobre el tema de los bikinis y bañadores. Entonces, hay marcas como es esta, que es la que trabajan en colores, que utiliza todo el patronaje de corsetería. Entonces, claro, está súper bien pensada para que favorezca las formas, para potenciar mucho más las costuras. Para que sujete. Para que sujete. Porque muchas veces, mamen, vamos a elegir un bikini, ¿no? O nos cogemos un bikini, ¡ay, qué maravilla, qué bonito es! Que es de tendencia total, los colores, súper llamativo, súper chulo. Y de repente, nos damos cuenta que solo podemos estar así, tumbadas, vuelta y vuelta, sin movernos. Porque si nos vamos a dar un baño, ya, espérate que se me escapa de aquí. Súper importante que todos, o sea, sean prácticos también. Si van a ser, por ejemplo, sin tirantes o de los que se pueden quitar, es súper importante. En este caso, sí que viene muy bien que tenga la copa forma y que tenga aro, porque te va a ayudar a sujetar mucho más. Si tienes el pecho grande, todavía más. Y si lo tienes pequeño, vas a ayudar a que parezca que lo tienes más grande. Que tengas siempre tiras de silicona por dentro, súper importante. Que estén forradas las braguitas, por ejemplo, y los bañadores. Mira, también se ve, por ejemplo, lo mismo, el negro. En este caso, también he utilizado algunos en diferentes apartados. Porque, por ejemplo, el negro es perfecto si quieres disimular el pecho. Aunque en este caso, pues, tiene sus ribetitos. O sea, que no siempre es disimularlo. A veces, simplemente, es que también te pueda gustar y te apetezca. Pero si en este caso sería, porque tú, por ejemplo, tienes una cadera muy estrecha. Tú te puedes poner una braguita que tenga muchísimo color y muchísimo contraste. Y lo que conseguimos es que todo el mundo te mire a la cadera. Entonces, ópticamente, la haces más grande. Y vas a conseguir que te miren la cadera y parece más grande. O a la inversa, a veces, si lo que quieres es que no te miren la cadera o que no te miren al culo, porque te agobia, te pones una parte superior que sea súper, súper llamativa y nadie te va a mirar abajo. A veces es buscar los captadores de atención, que llamamos en asesoría de imagen, que hacen que todas las miradas se vayan ahí. Entonces, es muy, muy importante. A ver, os iba a enseñar alguna. Esto es, por ejemplo, si tenemos la cadera estrecha, aquí, tanto por el contraste de color como por los colores ácidos y los detalles en la cadera, nos va a dar más volumen. Entonces, viene muy bien para eso. Si tenemos también, en diferentes apartados os he ido poniendo, estos, además, me gustan mucho porque se pueden alargar o estrechar la anchura de la braguita. Para el tema marcas, ¿no? Claro. Que no es que hay tanta marca. Si te quieres poner a tomar al sol, está súper bien porque le puedes recoger. Y luego, además, podemos jugar con, si tú, por ejemplo, tienes las piernas más cortitas, lo que te interesa es usar una braga que tenga muy, muy poquito borde aquí. Muy finito para que no te corte la pierna. Sin embargo, si tuvieras la pierna muy larga, lo que te interesa es dar más anchura. Entonces, también estos están muy bien porque te permiten varias opciones. Otra opción también muy interesante, bueno, en este caso, además, este es el conjunto. ¿Ves? Que son copas de buen tamaño. Quiero decir que no he querido traer tampoco cosas minúsculas porque no se ajustan a la realidad al final. Por ejemplo, con las braguitas, estas a mí me ha gustado muchísimo la idea porque lo mismo, para poder tomar el sol la puedes tener hacia doblada y se pueden dar la vuelta. Es que a mí me parece una idea muy buena porque... Y sujetar la tripita. Sujetar la tripita. Sobre todo cuando tienes niños, como me ha pasado a mí, de cara a sentarte a jugar, o si te vas a levantar, o si vas a estar jugando con las palas, al final te apetece estar un poquito más tapada y más apretadita porque, bueno, si llevas bragas muy, muy bajitas de tiro, al final, jo, se te caen y no estás del todo cómoda. Yo he cambiado mucho con el tema de los niños, sobre todo. Porque, claro, no tiene nada que ver. También en el post lo comento, siempre hay que pensar cuando vamos a ir, a dónde vamos, con quién vamos, en qué plan vamos y demás. No es lo mismo ir a una isla paradisiaca, que hoy, ojalá, sería siempre así. Nos paramos todos. Con nuestra pareja, ir los dos solos, una isla donde no hay nadie, pues podremos ir con una mini tanguita, aunque, bueno, yo no acabo, aunque esté eso con mi chico o sola, no acabo de estar cómoda. Pero, bueno, oye, pues dices, me da igual un poco más, me da igual todo, a ir, bueno, a una playa o con la familia o con la familia política o en plan con los años. Sí, con la familia política. Que entonces ya, bueno, pues tienes que ir ahí, vamos, tapada, remangada, con la faja y demás. Es que de verdad no tiene nada que ver, o sea... Es que depende del plan, claro. Hay mucha gente, por ejemplo, que se nota que aquí igual va más tapada o va con bañador, sobre todo gente a partir de cierta edad, que está siempre asociado como el bañador, como de señora mayor y el bikini de joven, que para mí es un error, porque hay bañadores súper bonitos, súper cómodos, yo tengo que, desde que tuve los niños, no me he vuelto a poner un bikini, yo creo, porque no paro en la playa, ¿no? Dentro de unos años, igual, me lo vuelvo a plantear, pero ahora mismo para mí no tiene sentido. Pero hay gente, eso, que aquí sí se lo pone, se pone el bañador, va tapadito, igual luego si se marcha de vacaciones, se planta el bikini y le da todo igual, porque también es eso, te vas a la playa a disfrutar, si te gusta ponerte morenito, pues no te apetece ir con marcas, ¿no? Que al final también muchas veces eso es importante. Mira, te quería también mostrar otra parte, una cosa súper interesante, o sea, que es, estas, ves, son para pechos ya un poco grandes, pero me parece una idea súper buena que tienen también en los bordes, puedes estirar o encoger de tal manera que te tapa más pecho, son además en forma triangular, en pico, los escotes en pico favorecen más al pecho grande porque lo hacen un poquito más pequeño por la forma, entonces están muy bien porque, lo que te digo, hace como si fuera un poco bikini en pico para moverte, para estar más cómoda. En el momento que quieres ponerte a tomar el sol, frunces los laterales, jo, y baja un montón. Claro, es que la forma de eso, por ejemplo, de las partes de arriba, porque hay tipo bandó, ¿no? Sí. Tipo banda, hay escote pico, hay como si fuera, pues eso, como un suje, hay triangulitos más chiquitines, ¿cuál sería la forma? Por ejemplo, para un pecho grande, mamen, sería lo ideal así, pues bueno, que sea copa, una copa un poco maja, y si se tiene más mediano o pequeño, se puede tirar también de bando, ¿no? Sí, a ver, el bando lo que tiene es que no sujeta tanto, entonces es más apropiado para pechos pequeños. Y luego la forma del escote, el escote en pico, tanto en la ropa como en los bikinis, disimula el pecho, o sea, parece que tienes menos, y los que son más cerraditos te hacen parecer que tienes más pecho. Pero en pecho grande también es muy, muy importante usar siempre que sea un poco tirante más ancho y reforzado, que tenga suficiente sujeción. La copa no tiene por qué ser como estas que no tienen relleno, también puedes usar las que tienen relleno, como esta otra que he sacado antes, pero más que relleno es la copa proformada, o sea, que simplemente es que tiene un poco de rellenito para que tú también te encuentres más a gusto y te da otra forma. Pero ves, el tirante siempre es un poquitito más ancho, o sea, que te sujete bien, que tú te puedas ir a correr o a dar un paso y no te tengas que preocupar de nada. Luego también influye mucho, mira, por ejemplo, este que tiene escote halter, el halter ese que se ata detrás del cuello, este viene muy bien para aquellas personas que tengan estrecho el hombro. La gente que tiene estrecho el hombro, al final, si lo quieres corregir un poquito, este lo que te hace es ganar hombro, porque como el tirante llega hasta aquí, da la sensación de que tu hombro es un poquito más largo. Y luego, pues aquí los contrastes, lo de siempre, te va a hacer que parezca que tengas un poco más de pecho. El pecho grande, al final, lo que te digo, si también lo que tú quieres es, tienes pecho grande y cadera grande y quieres potenciar, por ejemplo, que parezca la cadera más estrecha, te puedes poner parte de arriba y abajo como más potente, con colorido, y va a aparecer, mira, por ejemplo, este, a pesar de que es muy discreto, porque los colores no son excesivamente llamativos, a ver si encuentro la braguita, porque es negro, tiene la rayita en plata y dorado, está muy bien porque si tú te lo pones sobre una piel blanquita, va a dar la sensación de que tu pecho es más ancho por la línea horizontal, la braguita en la cadera va a hacer la sensación de que tu cadera es más anchita, entonces va a dar la sensación de que la cintura es más estrecha. Entonces siempre tenemos que, es un juego óptico al final, el tema de los bañadores y bikinis, es, ya te digo, influye mucho más la percepción visual del que te mira, porque es verdad, o sea, tú lo que te digo, si te pones algo súper, súper llamativo en la parte superior, todo el mundo va a mirar arriba, nadie te va a mirar abajo, entonces es un poco jugar con ello. Luego a la hora de elegir, también para marcar cadera, perdona, cintura, están muy bien los triquinis, este no es triquini, triquini, porque no tiene aberturas laterales, pero me ha parecido un modelo súper bonito para enseñar lo mismo, para alguien que quiera lucir su cuerpo sin ningún tipo de complejo ni preocupación, es muy abierto en la espalda, tiene aquí adelante una pequeña abertura y también ata detrás del cuello, o sea, es un efecto bikini así también en triángulo, es muy bueno para aquellas que tienen menos pecho, porque te hace ganar como centímetros y también tiene un poquito de copa. Entonces, bueno, en el post viene como muy detallado todo, ahora lo estamos comentando, pero bueno, en el post está todo detallado por tipo de pecho, cómo elegir, están puestas fotos, de hecho, de estos bikinis, o sea, está todo, todo, para que, y luego además he traído una pequeña muestra, porque tenía Sara muchísimas opciones. Hay que decir también, mira, me ha gustado mucho la experiencia con Sara, porque sabe muchísimo, y hay gente, es verdad, que te vende, pero no te sabe asesorar muy bien. Y me gustó porque ya me, al principio empezamos a hablar, y la verdad que me daba consejos o me explicaba cosas que yo muchas ya las sabía, pero alguna otra no, por lo que te digo, porque nunca me he parado tanto al detalle, con las prendas de baño. En todas, incluso en este bañador, por ejemplo, me gustó mucho, porque tiene el escote cuadrado, que no es habitual verlos. Está muy bien porque si tienes mucho pecho, sobre todo a la gente que igual tiene mucho, y le sube el canalillo muy arriba, justo es el que está en la foto, está genial porque te tapa. Entonces sí que tiene estampado, lo cual genera un poquito más de volumen, pero a mí me pareció muy bonito y muy alegre. Y todos por dentro, también una cosa súper interesante, es que tienen copa y tienen el corte debajo del pecho, para que te sujete y te dé más volumen, porque si no el bañador, si tienes poco pecho, lo que te hace es aplanarlo, porque al final como es una pieza que tira hacia abajo, te está cortando, te aplasta. Otro también que me parece muy interesante, que también en el post lo comento, si tú lo que quieres es que te miren al pecho, o bien porque tienes poco y quieres potenciarlo, o porque te agobia un poco la cadera, esto es perfecto, ¿por qué? Porque si te das cuenta solo se ve la parte de arriba, todos los ojos se van a ir a la parte superior, que va a hacer que todo este min, ya sea porque tengas más o porque quieras potenciarlo, y es perfecto. Este tipo de piezas, además en muchos casos, en este, tienen como unos tejidos un poquito más duros para apretar. A mí me parecen unas ideas muy buenas, y que además es una cosa que la gente no suele pararse a analizar cuando se pone a comprar, es como voy, me parece muy bonito el estampado, y me lo compro. Y también otra cosa importante que quiero matizar es, que hay veces que pasa mucha gente que no tiene la misma talla superior que inferior. Hay tiendas, por ejemplo en la de Sara, en colores te dejan elegir talla superior o inferior diferente, porque normalmente... Es que a mí me pasa, yo tengo una talla en la parte de arriba y otra en la parte de abajo, entonces me tengo que al final volver loca. Efectivamente, depende a dónde vayas, o sea, yo sé de gente que antes tenía que acabar comprando dos bikinis distintos, acabar tirando una parte de cada uno, entonces hay muchas tiendas, o algunas, que nos dan esta posibilidad y hay que aprovecharla, el poder comprar... Y bueno, hay que decir además que a partir de hoy ya, en esta tienda, y me imagino que en otras muchas, están ya de rebajas, o sea, también es momento de aprovechar a comprar bikinis, bañadores, a reponer, y bueno, intentar comprarlos pensando, y si alguien tiene alguna duda, en el blog, por supuesto, puede leer, o preguntarme, o lo que necesite. En el blog, crea tu estilo, hay toda la información, esas fotos, la manera de contactar con Mamá en Abad, además del blog, también tiene, como hemos dicho otras veces, cada 15 días, se puede Mamén, hablaremos, seguiremos hablando de tendencias, durante este mes además, que ya comienzan, han comenzado hoy las rebajas, pues haremos también un especial, para comprar con cabezas, sin volvernos locas, y pues bueno, ¿por qué no? Completando nuestro armario, Mamén, así que igual para deberes, para el próximo programa, hacemos un, cómo poner, bueno, completar nuestro fondo de armario, o hacer nuestro fondo de armario, a través de las rebajas, ¿te parece? Muy buena idea. Pues, ¿qué ha dicho? Mamén, nos vemos dentro de un poquito, pasa buen fin de largo. Perfecto, lo mismo. Gracias, Mamén. Venga, Agur. Hacemos una pequeñísima pausa, para la publicidad, y continuamos en Cuestión de Segundos.